Quiero que sepan que este URI es la primera vez en la historia de la Villa de San Justo, en el departamento de Uruguay, que un joven de 19 años de edad firmó contrato profesional en el fútbol de la A de la República Argentina. Pertenece al Club Gimnasio de Griema de la Plata, el URO Tijanoich. Y es nuestro. Tienen que aplaudirlo grande, porque tiene las dos nacionalidades. Y en una de esas, en una de esas, voy a llegar a jugar al equipo más grande del mundo. Es que anda en Japón. ¿Cuál es? Venga, venga, digo unas palabritas. Horacio, yo dije que soy humilde. Él habla con las piernas. Así que un saludo con la gente de San Justo, que lo quiere. Y que los peces y que los van a estar, por supuesto, en esta linda carrera de futbolistas. Hola, buenas noches a todos. Quería agradecerle a todo el pueblo en especial, a la gente que siempre estuvo desde los seis años que empecé a jugar al fútbol, que me ha ayudado mucho a llegar hoy a donde estoy. Y quiero agradecerle a todos los que estuvieron y los que siguen estando. Porque sin ustedes no ha sido nada posible lo que hoy lo creen. Muchas gracias a todos. Bueno, no se vaya, no se vaya. Usted sabe que el esfuerzo del padre y el esfuerzo de la madre a veces no alcanza para todas estas cosas. No hay nada más cuando se es en familia humilde y trabajadora. Yo no tengo mucho para darte. Simplemente darte aliento, darte mi corazón. Y tenés el pantalón puesto, por supuesto, de jugador de futbol. Pero yo te voy a regalar mi poncho. Mi poncho que hace años que me acompaña, que es un poncho pampa. Para que lo lleves y te acobijen esas noches frías. Cuando reza un gol, cuando no te pongan en el banco de su frente, te acobijen con mi poncho. Y acordate de Dios, Octave. Y de San Julio. Gracias, Uru. Son sorpresas que nos da la vida. Hay que ser agradecido. Sí. Muchas gracias, ¿no? El Uru. Un aplauso para el Uru Tijanovi. ¿Qué no? Pensá que el pato podía jugar a San Lorenzo y no lo dejaron ir. Eso estaba enojado el pato.